El libro yo no lo adquirí en su momento, pero un amigo mío, Guille Lovenheimer, lo compró y no solo eso, sino que lo leyó. Y bueno, me mandó un mensaje, él también estaba muy contento, dice te nombran, no me nombran a mí, me nombran a la banda Vincha Blues, entre los exponentes de música del interior y que hace años que estamos en el mismo, como dijéramos, defendiendo el género, el género blues. Y sí, la verdad que fue una cosa muy emocionante porque no lo esperaba, sabía de la existencia del libro que salió hace dos años, era una materia pendiente de adquirirlo, todavía no lo empecé a leer porque me lo regaló Laucha, Sierra, me lo regaló, estuvimos festejando un asado por esto, no es para tanto, pero la verdad que para mí es un orgullo porque el blues es una música muy silenciosa y ya hace más de 30 años que la vengo, o sea, la vengo peleando con ese estilo, siempre el mismo estilo, nunca cambié, al principio era más rock lo que hacía, por una cuestión de falta de cultura mía, que me parecía que, por ejemplo, Led Zeppelin era blues, cuando éramos chicos creíamos que eso era blues, no, era una banda de rock and roll que hacía blues y que estaba basada en los blues como Rolling Stone. Y después, bueno, fuimos evolucionando y cada vez nos hemos acercado más al blues, igual estamos en camino recién. ¿El ícono del blues para vos? Obviamente, BB King, BB King, y en la Argentina, Papo, lo que pasa es que Papo tenía doble vida musical, era rockero, en realidad él era rockero, pero nadie tocaba como él los blues, a su vez, porque era un tocado, y bueno, Claudio Gavis también, son los ícones, y alguien ahora más joven, joven, va, la edad mía, jovencito como yo, porque esta gente que estamos hablando son de 70 años casi ya, Daniel Raffo, impresionante como suena, para el común de la gente totalmente desconocido, pero es un muchacho de 55 años, que hace música blues a la perfección, con mucho buen gusto, y aparte hace tributos al blues inglés, al blues de Chicago, al blues de la Costa Este, sabe muchísimo y suena, si pueden googlearlo, vale la pena, porque realmente es muy bueno, muy bueno.